¿Qué es el Fideicomiso? Más bien lo que veníamos era aprovechando los recursos remanentes. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Pues tomar siempre previsiones año con año para que en el presupuesto del instituto haya un apartado para inversión y obra pública. Es muy importante que sigamos adelante con los programas de regularización del suelo en las zonas arqueológicas. Es muy importante que contemos con suficiencia presupuestal para acometer las necesidades más imperiosas que tiene el INE en materia de obra pública y de mantenimiento mayor. Es fundamental que en algunas zonas arqueológicas se puedan erigir museos de sitio dignos de estas zonas que pueden en algunas de ellas atraer grandes públicos. Todo ello supone que año con año tendremos que tener este capítulo de inversión habilitado para que el INE siga adelante con estas tareas.